Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cita de todos los jueves con el ciclismo en nuestro programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín EPM. Y como este programa es cada siete días, pues obviamente pasan muchas cosas, como dice nuestro compañero Lucho Escobar. Es mucha el agua que va debajo del puente y pues Checho, usted tenía que estar en la Vuelta a Antioquia y pues en cuestión de días se tuvo que posponer la competencia. Entonces hoy te tenemos acá en cabina, Checho. Hola, un saludo cordial a todos los televidentes. Así es, se ha pospuesto, no se ha cancelado. Estará dentro de dos semanas y han pasado muchas cosas también porque hoy ha reaparecido el campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Ha aparecido en el Tour de Croacia con victoria de etapa y protagonismo también de dos ciclistas colombianos. Estamos hablando de Santiago Buitrago y de Brandon Rivera, que hacen parte del top 10 de esta carrera en Europa. Asimismo, Rigoberto Urán, después de la Vuelta a España, ha vuelto a competir y ha quedado en la séptima posición el día de hoy en el Giro de Agostini, en Italia. Don Diego Giraldo, usted también tenía que estar con temas logísticos de la Vuelta a Antioquia, pero bueno, tiene mucho trabajito. Pero más adelante hablaremos de eso, del Tour del Chivo y también de la Ruta a Medellín, que por estos días y ahorita más adelante vamos a tocar aspectos importantes de este evento ciclístico que vamos a tener en la capital de la República, en Medellín, perdón, este fin de semana. Diego. Santi, Checho, un saludo bien especial. Así es, digamos que el equipo se estaba preparando, hablo del Team Medellín-EPM, para lo que iba a ser justamente la Vuelta a Antioquia, lo que digamos que ese cambio de fecha obligó precisamente a José Julián Velázquez, el director deportivo, a redistribuir los entrenamientos pensando en el Clásico RCN. En ese momento el equipo se encuentra de gira por diferentes ciudades del país, reconociendo algunas etapas precisamente del Clásico RCN. Hoy llegaron a Pereira, hoy subieron la línea, vienen de estar en Mariquita, salieron de Medellín, estuvieron en Puerto Berrío, en fin, son más de mil kilómetros en seis días. El próximo sábado salgan de regreso a la ciudad después de hacer todo este recorrido para participar el día domingo, como usted muy bien lo dice, en la Ruta a Medellín. Todo el equipo va a estar en Ruta a Medellín, salvo dos ciclistas que van para Juegos Sudamericanos, Walter Vargas y Brian Sánchez. Los dos convocados por la Selección Colombia para los Juegos Sudamericanos. Walter Vargas, que va a ser obviamente su especialidad, que es la contrarreloj, y Brian Sánchez va a estar en la ruta. Bueno, hay muchos temas de actualidad porque todavía hay mucho ciclismo a nivel nacional y a nivel también internacional. Y es por eso que a esta hora establecemos contacto con Víctor Hugo Peña. Víctor, un saludo, un placer y muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa del pedal en Telemedellín Esports. ¿Cómo estás, Víctor, en primer lugar? Hola, muy buenas, muy buenas noches a todos ustedes. No, pues gracias por esta invitación. Siempre me he encontrado bien recibido en la capital del departamento de Antioquia. Hoy, prueba de ello, estaba pedaleando por el Alto de las Palmas y es la primera vez que veo esa famosa pintura de mi nombre coronando las palmas. Y la verdad que pasar por ahí fue un auténtico privilegio, pues porque tantos ciclistas con tantísimo palmarés en el país y que por, digamos, por alguna situación especial ver mi nombre ahí creo que me hace sentir una persona que tiene un aprecio especial. A Víctor uno no sabe si preguntarle por el ciclismo local o internacional, porque ya digamos que como el invitado que tuvimos hace ocho días, Santiago Botero, pasó de ser referente en el ciclismo profesional, ahora retirado como un gran analista. Lo hemos visto cubriendo las grandes vueltas, Víctor, y digamos que no podemos dejar pasar tu presencia en el programa para preguntarte por tu evaluación ya a esta altura de la temporada de esos resultados que pudieron obtener los ciclistas colombianos después de la última que fue ya la Vuelta a España. ¿Cómo ves y evaluas lo hecho por los ciclistas colombianos? Bueno, no, yo creería que responden a las expectativas, siguen dejando por lo alto el nombre y el nivel del ciclismo colombiano, la actuación hecha en la última Vuelta a España pues habla claramente por eso, lo he hecho por Buitrago en el Giro de Italia, pues también creo que habla muy bien de estos corredores que ya están en esta primera división. Sí, obviamente yo no puedo de alguna forma ocultar mis preocupaciones por qué viene después, porque es que el ciclismo no termina con ellos, ¿no? Y hay toda una afición y hay toda una cultura deportiva ciclística en este país y creo que ahí no sé si necesitamos como un poco sacudirnos todos los que estamos involucrados en el ciclismo nacional y mirar cómo se están trabajando las divisiones menores, cómo se están compitiendo en las divisiones menores, cómo se están organizando los eventos, porque claramente son los que van a llenar en unos años la primera división si logran llegar. ¿Temes por esa renovación según entiendo entonces? ¿No ves el panorama tan claro? Exactamente, exactamente. Yo realmente veo que hay muchísimos ciclistas, es decir, hay una base increíble, pero las carreras en Colombia no han tenido esa evolución, no hay el apoyo necesario. Digamos, los equipos que tienen el apoyo o los grupos deportivos que tienen el apoyo a los juniors y sus 23, bueno, ellos hacen su trabajo, pero son muchísimos más los jóvenes que necesitan. Y luego la participación de estos ciclistas en Europa, pues es prácticamente nula. Entonces esto hace que, por ejemplo, llegar a una cita internacional como el Tour de la Avenida, el Campeonato Mundial, pues son los resultados que vimos, que es que ya no se puede, es decir, al nivel que se está corriendo no se puede llegar así solamente a la casualidad, ¿no? Y a echarle mano a que es que los colombianos somos buenos para el ciclismo. Eso creo que eso hay que revalidarlo un poco. Víctor, es que la calidad está, qué pena, Checho, está la calidad de nuestros corredores, eso es evidente y es bien sabido, pero específicamente en este tema de mundial y en materia organizativa, Víctor, en materia de materiales, en también temas de preparación, de escogencia, ¿crees que ahí también tienen que cambiar las cosas con lo visto en Australia, donde realmente los resultados han sido de los más deficientes en los últimos años? Sí, digamos que lo más fácil es echarle la culpa a, digamos, como cuando uno le hace daño a algo que le echa la culpa a lo último que se comió. No, pero no es así, o sea, no puede ser así. Yo creo que así como el ciclismo en el mundo ha evolucionado de una manera tan increíble, que son casi cinco aspectos, que es la parte de la preparación deportiva, la nutrición, la psicología, el talento, digamos eso ha evolucionado de una manera abismal en el mundo y yo no sé si en Colombia nosotros estemos evolucionando a ese nivel, es decir, seguimos teniendo el talento y las ganas y la cultura deportiva, sí, eso lo seguimos teniendo. Tenemos también los preparadores que están, digamos, que contienen el conocimiento, pero nosotros no estamos al nivel organizativo, por ejemplo, ni al nivel de planificación de este tipo de eventos. Entonces no se puede volver a un tour de la avenida solamente preparando aquí el tour de la avenida en la Vuelta de la Juventud y la Clásica Marinilla y la Vuelta a Santander. No se puede ir al Mundial solamente, es decir, se hizo una gran inversión por parte de la federación para llevar una delegación numerosa, pero con eso no se cumple, hay que hacer un proceso de selección y de entrenamiento y de preparación y de planificación desde ya mismo para el Mundial del próximo año. Víctor, con las buenas noches, placer saludarlo, pues hemos compartido, logré compartir vehículo ahí con GW en las primeras inclusiones de Víctor como técnico, todavía es técnico del equipo Guayaquil. Toca usted un tema y se lo pregunto como técnico, porque si tiene usted de pronto claridad de cómo se hace la conformación de una selección Colombia o la escogencia de un seleccionador o qué parámetros hay, porque al menos hablo de la experiencia personal, no hay como claridad a la hora de definir quién lleva ese proceso, cómo se escoge, porque vamos a dar nombres propios, que actualmente es Calomario Jaramillo, pero no se sabe, se evalúan las actuaciones y pasan y pasan los eventos, asociémoslo con el fútbol, van pasando los técnicos y si no cumple metas, se hace un nuevo proceso. ¿Cómo lo ilumbras, Víctor? Sí, bueno, yo claramente no tengo la fórmula secreta, la fórmula mágica para hacer un proceso de selección, pero lo que sí sé es que tenemos corredores y tenemos una tradición deportiva y el ciclismo colombiano cada vez se ha llenado de alguna manera de una responsabilidad que le corresponde por todo lo que ha hecho y no se puede seguir trabajando de pronto, no sé, como lo hacemos todo en Colombia, es decir, porque a última hora nos salen las cosas bien o porque somos de buenas, ¿no? Entonces, yo me voy a un ejemplo que sucedió, por ejemplo, en el año 1995 cuando se corrió el Mundial de Colombia que se hizo una planificación desde el año anterior y se trabajó con una selección de corredores que más o menos cumplían el perfil para correr ese Mundial y a lo largo del año se fue decantando ese número de corredores y al final fueron los corredores que participaron, fueron los que realmente estaban en la condición para estar en el Mundial y entonces, por ejemplo, se pudo ver que un corredor que estaba en Europa, que había hecho quinto en la Vuelta a España, que había hecho todo el circuito europeo, hizo noveno, octavo en la General y un corredor local que se había preparado en Colombia que solamente, que creo ganó el Clásico RCN que fue Israel Ochoa hizo décimo en la clasificación de ese Mundial. Entonces, ese cuento de que, por ejemplo, un corredor que está aquí en la temporada nacional no podría estar al nivel de Europa, pues eso, no sé yo, pero eso se podría revalidar. Entonces, se podría pensar en tener un equipo de la Selección Colombia corriendo carreras en Europa, por ejemplo, sub-23, élites, damas, juniors, un poco para que por lo menos conozcan con quiénes se van a enfrentar, para que conozcan cómo se siente el frío, cómo se siente la velocidad en Europa, porque si la van a conocer el día del Campeonato Mundial, pues eso es un tiro al aire. Claro, Víctor. Y quisiera preguntarte por otro tema que tocaste y me parece muy relevante es exactamente el tema de las competencias y las carreras locales, pues también he tenido la oportunidad, Víctor, incluso recuerdo tu paso por el Sonora y pues muchas ocasiones en las que he estado, digamos, de alguna manera inmerso en el ciclismo local y no sé si sea mi percepción, no sé si hay números, pero la cantidad y la calidad de carrera, la cantidad también de carreras que se cancelan, se posponen, un calendario y una cantidad de competencias también que ya no son de cinco días sino de tres días, esto también afecta a los corredores. Y otro tema también importante es que ya no solamente tenemos escaladores sino que tenemos hombres en la velocidad, hombres en la contrarreloj, por ejemplo, y pues bueno, este año también se hizo el intento y hay que valorarlo de una vuelta a Colombia con una crono larga, pero hace mucha falta y carecen los corredores de esta calidad y cantidad de competencias importantes para poder figurar, para poder foguearse. Mire, yo creo que eso no es un secreto y ustedes mismos se están dando cuenta, es decir, yo como corredor que fui y como un doliente que soy, pues digamos, me preocupa mucho esa manera de organizar las carreras. Ahora, si ustedes se dan cuenta de eso, pues obviamente eso es algo que está sucediendo, entonces aquí en Colombia desafortunadamente, creo yo, no sé, así lo veo, se le hace como un culto al escalador y está bien que tengamos muchísimos escaladores porque es lo que nos ha hecho conocer en el mundo, pero aquí hay personajes como Fernando Gaviria y muchísimos corredores más que pueden hacer bien el sprint, al igual también corredores que pueden hacer bien la contrarreloj, pero si por ejemplo viene una carrera como el clásico RCN y tiene siete etapas reina, pues a un escalador que lo van a llevar al clásico RCN o a un sprinter, un equipo que lo vaya a llevar al clásico RCN si el pobre hombre va a sufrir toda la carrera. Entonces, eso por un lado, es decir, yo creo que si se puede tener una etapa reina, claro que sí, pero habrá que tener dos o tres etapas llanas, una etapa, una etapa, digamos, de contrarreloj, por ejemplo, una media montaña y una etapa reina, pues, eso yo creo que no es tan difícil, Colombia tiene el terreno y tiene toda la posibilidad de hacerlo y eso por la otra parte que usted dice es muy preocupante que por ejemplo las carreras de alguna manera están sufriendo en las organizaciones, cancelaciones, aplazamientos, el recorte de las etapas y todo esto va camino a la, digamos, lleva a la evolución o al desarrollo de la forma deportiva de un corredor. Víctor, el tema de salir, de dar fogueo, de que los pelados tengan la posibilidad de estar inmersos en lo que implica correr por fuera, pues, obviamente, necesita unos recursos. Tenemos como, nos falta gestión, ¿por dónde pasa entonces el asunto? Entendiendo, pues, que el ciclismo y la Federación Colombiana de Ciclismo, digamos, en orden, digamos, de importancia en deportes nacionales es importantísima. Entonces, ¿por dónde pasa el asunto? Mire, yo creo, estoy casi seguro que el Ministerio del Deporte tiene dinero y la Federación Colombiana tiene dinero. A ver, tendrá un dinero X para un proceso de selecciones de panamericanos, sumamericanos y eventos de selección. yo creo que es sentarse con una, es decir, a ver, es una manera mía de pensar, yo creo que hay que generar como una comisión técnica de selección Colombia donde haya un director de la selección nacional y unos técnicos o unos directores o seleccionadores de las diferentes categorías, porque no, es decir, yo pienso que hay personas que conocen muy bien a los juniors, conocen muy bien a las damas, conocen muy bien a los sub-23, a los élites y que estos cuatro vayan unidos a un director de selecciones y hacer un presupuesto y decir, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde es el mundial? ¿Dónde es el panamericano? ¿Dónde es tal competencia? ¿Qué tipo de recorrido es? ¿Qué corredores tenemos? ¿Los preparamos dónde? ¿Cuántos podemos llevar a preparar para poder tener un proceso deportivo de selecciones bien hecho? Porque, digamos, la federación puede decir, yo los llevé y los llevó. Yo les puse avión, les puse hotel, no les faltó nada y listo, no faltó nada y los resultados. Entonces, la federación podría decir, de mí no se pueden quejar, ustedes son los que me quedaron debiendo los resultados, entonces hay que mirar cómo hacemos para preparar a estos muchachos porque, por ejemplo, esto no es un invento, algo que se está inventando. Cuando nosotros corrimos el Mundial, el primer Mundial Sub-23 en el año 96 y luego el Mundial Sub-23 del 97, la selección Colombia Sub-23 fue casi un mes para Europa correr en Bélgica y existieron unos resultados más o menos aceptables, pero nosotros nos fuimos a correr y conocimos los rivales con los que nos íbamos a enfrentar y esto sucedió hace 26 años y ¿por qué no se puede hacer ahora? Sí, Víctor, yo creo que... Categórico. Sí, claro, claro, yo creo que estás muy claro en todos estos conceptos y ya para finalizar este diálogo me gustaría también hablar de otro tema y es pues esta gran calidad y cantidad o grupo selecto de corredores jóvenes que pues ahora lideran la clasificación mundial y que han hecho todo a sus anchas para quedarse con los principales logros de la temporada hablamos de el hombre de moda Ebenepuel de Pogacar y de otros cuantos que vienen ahí es un grupo muy selecto pero de corredores que tienen una gran calidad son muy jóvenes y pues que también tienen ambición de quedarse con todo, Víctor. Claro y eso aumenta mi preocupación porque por ejemplo el ganador del Tour de la Avenir Siamu de Brox Juan Ayuso Carlos Rodríguez Rempo Tadej Pogacar el nuevo corredor que va a servir el corredor de Ineos el Tim Aresman por ejemplo son corredores todos de 20, 21, 22 años y nosotros o sea yo me pongo a pensar bueno y nosotros la cuarta potencia mundial de ciclismo que tenemos tantísimos jóvenes o nos estamos quedando o la generación o la evolución nuestra se terminó o que sucedió yo estoy claramente claro puedo decir que no pero si sigue pasando los años y nosotros seguimos sin ir a correr a Europa de alguna manera el equipo Sub-23 por ejemplo que corre Tour de la Avenir si sigue sin ir a las Copas de Naciones o carreras de preparación nos vamos a tener que ir despidiendo poco a poco de volver a tener una desbandada una conquista de corredores colombianos en Europa es decir a no ser que vuelva a salir una maravilla por ahí aparezca en cualquier ciudad de Colombia y entonces vamos a depender de él pero no creo yo que sea la fórmula seguir esperar que aparezca otro ciclista por el método de la generación espontánea y nuestra maravilla lastimosamente a principio de año sufrió un accidente gravísimo y esperemos que se recupere del todo para el ciclismo y obviamente para la vida y pues que esta última operación también le vaya muy bien Víctor muchas gracias por estar con nosotros y pues más adelante esperamos tenerte en otro programa porque qué conceptos de verdad un análisis muy muy amplio muy profundo de lo que está ocurriendo con nuestro ciclismo nacional muchas gracias muchísimas gracias a ustedes bueno era Víctor Hugo Peña muchachos yo creo que bien clarito claro con todos los conceptos y yo creo que en nuestro próximo bloque entraremos un pedacito a analizar un poquito de lo que dijo y también ya con temas de Ruta Medellín de BMX de ciclismo femenino vamos a hacer una pausa y ya regresamos regresamos a nuestro programa de ciclismo y pues ya digamos para darle puntaditas finales a ese tema yo creo que Víctor es muy claro en decir que si no hay preparación europea y si no se utilizan bien los recursos que tiene a disposición un ente como la federación pues va a ser muy difícil que veamos no solo resultados en un campeonato mundial muchachos sino yo creo que también en las grandes vueltas como nos estaban acostumbrando nos estaban acostumbrando nuestros ciclistas en los últimos años en la última década Santiago yo creo que vale la pena tomar decisiones él ha tocado o nos ha entregado para mí una muy buena opción y es el de segmentar la dirigencia por las categorías un técnico para damas para los sub-23 para los mayores los élite y un cabeza y un cabeza que los coordine que puede ser el mismo Carlos Mario pero que tenga un doliente que tenga conocimiento de cada una de esas categorías de las carreras que disputan de que conozca a sus corredores y poder decir entregar yo asumo asumo la responsabilidad de esta categoría porque la conozco porque la trabajo y que me comprometo a trabajar por ella coincidió incluso Víctor Hugo con el concepto que nos entregaba Santiago Botero hace ocho días Santiago fue muy claro en decir no creo que en las categorías menores logremos algún tipo de resultado cuando hablábamos del mundial porque ellos no corren no corren en Europa ellos corriendo en Colombia no van a alcanzar el nivel que se necesita para correr al nivel que se corre en Europa básicamente lo que dice Víctor Hugo la posibilidad nula que tienen las categorías menores de estar digamos adaptándose en un ámbito en el que digamos el nivel es muy diferente pues va en contravía de obtener resultados y si encima le sumamos lo que decía Sandy el tema de los materiales el cómo viajan en qué tipo de logística se tiene de qué manera se apoyan pues digamos que son ingredientes que a la final lo único que suman es para no tener resultados positivos ¿qué les parece si le preguntamos a Erika Botero una corredora que ha tenido la oportunidad de estar en territorio europeo checho que ha corrido esas competencias pues un poquito más acerca de este tema así es Santiago le damos la bienvenida a Erika Botero nacida en el municipio de la Unión estuvo ya temporada en España recientemente recientemente también ha tenido la oportunidad de integrar el South Cycling de España y en este momento hace parte del EW Ciste Crédito bienvenida Erika buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por la invitación bueno Erika hablamos del tema empezamos hablando del tema del mundial usted ha estado muy cercana también ha tenido experiencia con Selección Colombia muy cercana con Ina Marcela Hernández que seguramente es la mejor preparada acá en Colombia para el contrarreloj individual pero lo que significa tener esa oportunidad de estar en Europa y derribar como ese miedo o ese pánico exénico también y la oportunidad también de llegar a estas competencias sin ese bulto de cemento sí yo creo que para nadie es un secreto correr en Europa la verdad es bastante complicado es duro es exigente y tiene que estar uno bien preparado la verdad ya boté el taco ya he corrido dos mundiales ya estuve una temporada entera en Europa este año también estuve tres meses donde competí Copas España y ya he corrido también con la World Tour y bueno creo que es un ciclismo diferente es muy bonito todo el día se va rápido todo el día se va a tope pero bueno yo creo que todas tenemos que pasar por esto y la verdad pues feliz de afrontar esas carreras allá en tierras europeas Erika aprovechando digamos que estamos con el tema calientico de la diferencia de correr en Europa de prepararse acá ¿qué ganas digamos en experiencia pero también en esa posibilidad de crecer como profesional cuando has tenido la posibilidad de estar en Europa de competir de correr de prepararte allá ¿sentís que es diferente a cómo se hace en el país? Sí yo creo que para uno correr en Europa tiene que estar en Europa obviamente de pronto preparar acá en Colombia ciertas carreras por la altura pero hay que correr en Europa hay que estar allá hay que correr allá porque yo digo que uno coge el nivel corriendo también la experiencia de estar metido entre tanta gente entre tantas mujeres en que se va rápido todo el día como lo dije anteriormente y en que son como unos hombres no les da miedo nada bajan duro suben duro entonces yo digo que hay que estar allá entonces la verdad esto me ha ayudado mucho a crecer como profesional para correr también acá en Colombia Erika hablando y siguiendo pues como con este tema pero ya viéndolo desde el calendario local ¿crees que el camino correcto ha sido lo que hemos visto en los últimos años que poco a poco las distancias se van acercando a las que se ve justamente en el viejo continente me refiero pues a que las etapas son un poco más largas pero no se ha hecho digamos de sopetón que ya pues les pone una etapa de 200 kilómetros sino que poco a poco han ido aumentando las distancias Sí, claro que sí yo creo que el ciclismo femenino pues ha ido creciendo mucho entonces esto ayuda a que las carreras acá en Colombia sean un poco más exigentes a nivel de corredoras de competencias de distancias el nivel del ciclismo ha crecido entonces esto ha ayudado mucho Erika vimos una Anemí Bamleuten que se ha ganado las tres grandes campeona mundial Fuera de serie Sí, vemos una y la vemos bueno ya con 39 años ha manifestado también la intención de querer retirarse para mí pues todavía tiene mucho para dar pero mira uno también diferencias en en el en su en su cuerpo son mujeres más grandes o son más atletas que han podido percibir también desde esto porque pues vimos la compañera de Andrea Alzate una fuga de 160 kilómetros le faltó un kilómetro a Anemí cuando faltan 50-60 kilómetros dice me voy y no hay quien la pare ¿qué hace falta para para incorporar o aprender de ese tipo o definitivamente somos diferentes o la mujer colombiana para llegar a ese nivel o a ese estado? Bueno yo creo que la confianza la confianza de arriesgar de que si se puede de que atacar de lejos se puede se puede ganar pues ahora yo creo que no hay diferencias como en en las mujeres colombianas porque ya lo vimos con Paulita Paulita Patiño que que si se puede estar ahí de que si podemos pelear una grande de que por ejemplo ella ya se metió en el Tour de Ardech entonces va progresando entonces yo digo que es la confianza que uno se vaya dando y la experiencia que vaya adquiriendo allí en las sierras Erika ¿qué viene para ti ya en el calendario? ¿para qué te estás preparando? Bueno seguimos en preparación para el próximo objetivo que es Sur Femenino yo creo que el principal es Sur Femenino ahorita viajo el 7 para una vuelta a Rizaralde y seguimos en preparación del objetivo principal Bueno Erika muchas gracias por este contacto por estos minutos esperando que todo esté bien por allá en el municipio de la Unión en Medellín donde también cayó un fuerte aguacero esta tarde y pues éxitos en las próximas competencias Claro que sí muchísimas gracias a ustedes por la invitación Ah bueno yo no quería dejar pasar también porque nos mencionabas de una experiencia en la que tuviste en Europa este año con el SAF en compañía de Caterin Montoya esa puerta quedó abierta pues ahora estás con el W este crédito o que en qué quedó también la estadía y el paso por allá Bueno yo creo que esto quedó solo en una experiencia en una experiencia más porque no quede bien con ellos digamos cerramos las puertas como de total podemos llamarlo así el equipo no sé si siguió pues a lo último no nos dieron como respuesta de de seguir el equipo entonces a lo último ya el sistema nos abrió las puertas donde tengo que agradecer muchísimo por por vincularnos por apoyarnos porque no es nada fácil uno estar en mitad de año y de pronto sin equipo entonces bueno un equipo en el cual le tengo que agradecer mucho pero tiene tiene el nivel para estar en Europa claro que sí claro que sí gracias Erika vale muchísimas gracias a ustedes tiene el nivel porque si no don Gabriel seguramente claro que sí bueno mientras quedamos conectando con nuestro próximo invitado con Jonathan Mejía que nos va a hacer un reporte desde Bogotá de cómo está pues porque el BMX nacional e internacional está concentrado allá hay que decir Checho también que le ha tocado muy duro a estas ciclistas porque varias incursiones a Europa que es de lo que estábamos hablando pero varias fallidas también no por ellas y por su nivel y por su calidad sino por diferentes circunstancias en el caso de Erika hizo parte del grupo del CMT que los cogió la pandemia ya subieron ocho meses en Europa alcanzaron a correr algunas carreras una vez empezó a abrirse las puertas también para las carreras y estuvo en el periplo en Turquía en Abu Dhabi regresó a Colombia pero Erika viene con una con una con una escuela de de la pista también estuvo con el con Deportes hace parte de ese grupo de las de las más experimentadas en este momento pero yo pienso que lo que ha hecho Paula Patiño lo que ha hecho Diana Peñuela es una semilla es una semilla y poco a poco va a ir abriendo seguramente y que se pongan las miradas en Colombia como lo hicieron con Andrea Alzate precisamente que fue invitada para correr la Vuelta a España que la terminó y que creo que nos va a entregar el balance de lo que fue esta experiencia en la Vuelta a España porque la terminó era el objetivo que tenía y y el solo hecho de que hayan visto la Vuelta a Colombia femenina y digan acompáñenos en esto a la campeona olímpica pues es es un paso pequeño pero que pero que sirve que sirve demasiado para el ciclismo femenino les parece si la vemos entonces escuchemos escuchemos a Andrea Alzate a la número 9 Andrea Alzate y con ella nos vamos a comerciales y después regresamos con el BMX y con el final para hablar muchos temas de la Ruta Medellín y el Team Medellín tiene mejor dicho unas condiciones inimaginables me sorprendía mucho porque es una ciclista que no le gusta estar dentro del lote entonces siempre está atrás y en el momento de ubicarse llega fácil a la punta entonces son habilidades que hay que resaltar y que la verdad la hacen ser una deportista muy fuerte claro que por decir el día que estuvo jugada 157 kilómetros de 158 que eran yo creo que demuestra la clase deportista y campeona que es bueno pero no vale lograr terminar sí yo creo que ese era el reto más importante lograr terminar llegar a Madrid el último día el circuito de Madrid era una felicidad muy grande saber que estaba ahí en la última etapa y el resto ya era corajear y terminar este circuito que también se hizo muy duro era solamente 5 kilómetros 17 vueltas parecido a un criterio pero muy muy feliz por haber terminado esta vuelta bueno regresar y alcanzar un título sí regresamos y bueno yo creo que todos estos días por allá persiguiendo nos dieron un plus muy bonito para llegar acá y ganar la vuelta al Magdalena con mi equipo CM Team bueno ahora no se para porque se viene ya se le compró sí no se para ya está esta semanita ya estamos trabajando acá con la selección tanto de pista y de ruta para ir a hacer una muy bonita representación en los Juegos Suramericanos en Asunción que serán pues allí en Paraguay ¿qué gilipica es? no esto es creo que de los regalos más bonitos que me ha dado la vida ser parte de la selección de la selección Antioquia de la selección Colombia de ruta ahora pues de pista yo creo que este año ha sido un año muy bonito para mí y lo valoro mucho y cada día que pasa de verdad que le doy gracias a Dios por todas estas bonitas oportunidades que me ha regalado para nuestro último bloque del programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín y saludamos de inmediato a Jonathan Mejía, él es el gerente de la Comisión Antioqueña de BMX, quien está en Bogotá, donde esta semana está concentrado toda esta modalidad a nivel nacional. Jonathan, un saludo muy grande y bueno, cuéntanos cómo ha estado estos dos fines de semana, sé que ha hecho presencia Copas Mundo viendo a corredores de talla internacional y también a los nacionales de proyección. Hola Santiago, un saludo para usted, para todos los televidentes, así es muy contentos estamos desde el jueves de la semana pasada disfrutando de una semana y media cargada de bicicross con el primer fin de semana en las Copas Mundo donde vimos, como usted lo dijo, a los mejores exponentes del BMX mundial en la pista de la ciudad de Bogotá una pista hermosa una pista que ha permitido que que los deportistas muestren lo mejor de cada uno evento que sirvió para abrir el ciclo olímpico es el primer evento que va a dar puntos de cara a los Juegos Olímpicos y donde bueno, logramos tener algunas buenas actuaciones de los colombianos con por ejemplo Calixto que el primer día en la final ubicándose sexto en esa final de élite varones en el segundo día Diego Arpolea ingresa también a la final y se ubica séptimo Mariana Pajón logró estar los dos días en la final y Valentina Muñoz también en sus 23 logras entrar a las dos finales por parte de Antioquia deportistas muy destacadas como Sharif Fayad que también ingresó a la final y bueno para la Selección Colombia es un primer fin de semana que se esperaban mejores resultados no no fuimos del todo en blanco se empiezan a haber buenos resultados y eso es importante de cara a lo que se viene este próximo sábado y este próximo domingo donde ya sí se espera tener colombianos en el podio y lunes martes y miércoles se desarrolló también las dos paradas aquí en la ciudad de Bogotá de la Copa Nacional de BMX donde Antioquia tuvo una destacadísima actuación 65 medallas en total 7 dobletes deportistas destacados como Vincent Peluar que logró ser ganador de la categoría Championship los dos fines de semana donde tuvimos deportistas como por ejemplo María José Verano que gana los dos días en damas 8 años Nicole Foro anda en damas 15 que también gana los dos días Juan José Velázquez Fifi que es uno de los deportistas de proyección que el próximo año será junior y entrará en esta nueva categoría en expertos 16 también gana ambos días Matías Esteves también deportista de proyección gana en cruceros 13-14 Mateo Giraldo gana en principiantes 9-10 años y Santiago Hernández un deportista del Urabantioqueño ganó también en principiantes 11-12 años los dos fines de semana en total pues tuvimos muy buenas actuaciones y estamos muy contentos con los resultados con los que nos vamos de la ciudad de Bogotá Jonathan después de este completo informe porque es mucha actividad usted mencionó un nombre y es el caso de Mariana empieza un ciclo olímpico y hemos desde hace días pues como teniendo la expectativa Mariana ha tomado ya la decisión de hacer este ciclo olímpico completo o de sumar a esa clasificación porque son cupos que de acuerdo a esa puntuación UCI va el país que ha alcanzado a recibir o a escuchar desde ese punto de vista desde Mariana Bueno creo que todos los que conocemos a Mariana nunca la podemos descartar nunca la podemos dar por lesionada por muerta incluso ella en la rueda de prensa previo al evento el día jueves manifiesta que no está dentro de sus dentro de sus planes llegar a un nivel competitivo alto a esta Copa Mundo y sin embargo se mete a las dos finales batallando con deportistas muy 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 importantes aquí está la actual campeona olímpica aquí está la actual campeona europea campeona mundial aquí hay deportistas como Laura Smulder que también es podido olímpico y que viene andando muy bien Alice Willow y anteriormente Alice Post para muchos viene también en muy en un alto nivel y Mariana no desentona lo que ella nos ha podido manifestar en el ambiente de selección antioquia en el ambiente de selección colombia es que quiere hacer este ciclo olímpico con mucha calma yendo paso a paso yendo momento a momento no se quiere desesperar no se quiere proyectar de una vez con lo que va a ser los Juegos Olímpicos sino ir paso a paso pues Bogotá es esa puerta de ingreso a un nuevo ciclo olímpico y bueno esperemos que así sea ha sido muy interesante lo que hemos vivido con Mariana y con el resto de la selección de iniciar este ciclo olímpico acá en Bogotá ha sido un fin de semana el anterior de subidas y bajadas desde lo emocional desde lo deportivo desde los resultados pero creo que en general cuando se hace la conclusión completa es que se inicia bien el ciclo olímpico y pues esperemos obviamente con el próximo fin de semana mejorar los resultados y que tanto Mariana como los deportistas que vienen ahí detrás sigan sumando para Colombia gracias Jonathan por este contacto y pues estaremos pendientes de lo que ocurra este fin de semana claro Santiago no ustedes saben que para nosotros siempre estaremos dispuestos disponibles para Telemedellín lo que necesiten esperemos que este fin de semana sea de muchos muy buenos resultados que podamos finalizar lo que es estas Copa Mundial del año 2022 ojalá con podio porque no ojalá con victoria en alguna de las categorías los deportistas están muy motivados esta semana han hecho un trabajo bien interesante de puesta a punto y ya sabemos que pueden dar mucho más así lo demostraron el domingo y esperamos que este sábado este próximo sábado próximo domingo tengamos muy buenas alegrías con ellos bien estaremos pendientes y para finalizar nuestro programa Diego despachese usted con todo lo que tiene Ruta Medellín y el Tour del Chivo mientras que también esperamos a Oscar Sevilla para que nos regale ahí un concepto si Oscar Sevilla como lo habíamos mencionado al principio del programa hace parte de una gira con el equipo que está por territorio digamos diferentes territorios del país diferentes ciudades del país por donde se va a tener etapas del clásico RCN el equipo estaba concentrado en Medellín hasta el fin de semana anterior para empalmar con Vuelta Antioquia por las dificultades del calendario y el aplazamiento de Vuelta Antioquia pues lo que hizo el equipo es entonces adelantar eso que nosotros hemos denominado en el Team Medellín el Tour del Chivo ya se han hecho varios tours del Chivo que la gente los identifica en el país porque los ve pasar por diferentes regiones ciudades convocamos a los ciudadanos para que salgan a rodar con el equipo van a ser más de mil kilómetros al final de todo este periplo seis días el sábado regresan a la ciudad y adicionalmente vamos a tener Ruta Medellín Ruta Medellín es un evento ciclístico recreativo que organiza el equipo ya hace varios años esta es la segunda edición de este 2022 se va a correr este domingo 2 de octubre sale a las 6 de la mañana de aquí de Telemedellín del Canal Parque pero adicionalmente digamos que Telemedellín es clave porque también es la sede de la feria comercial y la entrega de kits entonces aquí se va a tener feria comercial y entrega de kits los días viernes y sábado entre 3 de la tarde y 10 de la noche eso implica que la gente puede tener digamos una capacidad de tener mira ahí estamos viendo imágenes del montaje que se está realizando en este momento se van a tener diferentes están con marcas de bicicletas con todos los elementos que implica digamos esta pasión por la bici y el recorrido serán cerca de 80 kilómetros saliendo desde aquí pasando por diferentes lugares de la ciudad yendo a un lugar que no se había explorado en Ruta Medellín como Piedras Blancas Santa Elena y el Parque Arbí una subida que hay después de llegar del Alto de la Virgen que va a ser uno de los tramos cronometrados ingresando por Guarne si bien saben ahí a Piedras Blancas hay un alto que se llama el Alto del Medina creo que es bien interesante bien bonito pero bien difícil hemos recibido muchos comentarios en redes sociales diciendo bueno que bueno ya poder llegar al Alto del Medina y enfrentarnos a esa inclinación y terminará después de salir a Palmas en el Molindiana entonces es un recorrido atractivo para los recreativos porque finalmente reitero es un evento para recreativos y salud salud hermano a Oscar y lo felicitamos por el cumpleaños yo creo que no nos va a dar tiempo sino de felicitarlo pero bueno Oscar un abrazo hombre feliz cumpleaños verdad y ya hoy en Pereira como estuvo el entrenamiento de hoy la línea bueno muchas gracias a todos por los mensajes de feliz cumpleaños la verdad que da gusto el cumpleaños así ¿no? haciendo lo que más me gusta que es montando en bicicleta con mi equipo en Medellín no faltaron los huevitos de tempranito de tempranito huevito y harina la tradición la tradición la tradición pero bueno antes de eso subimos la línea disfrutamos el clima estuvo perfecto y bueno la verdad que muy contento de cumplir años y seguir con con esta ilusión de seguir corriendo en bicicleta compartiendo enseñando y la verdad que muy contentos en este tour del chivo lo confirmamos y lo reconfirmamos Oscar con las felicitaciones en este cumpleaños está Oscar Sevilla ya no lo había dicho hace ocho días confirmado para el año entrante con el Team Medellín así es si Dios quiere decir seguiríamos un año más me siento capacitado para seguir afrontando una temporada disfrutando como digo enseñando aportando y la verdad que disfruto mucho en este gran equipo como es el Team Medellín es que hoy Oscar hoy vimos casualmente a Valverde por poco se gana la etapa así que con 42 y se le lleva ahí ventajita sí sí la verdad que Alejandro estuvo cerca creo que en la Vuelta a España llegó demasiado lo que hizo hacer demasiado a veces es el ciclismo que a veces por exceso pecas y bueno creo que estas últimas clásicas van a ser buenas para Alejandro hoy estuvo cerca de dar al meter el gol como se dice esperemos que ganen una carrera esta porque sería muy bueno pues para su despedida digamos con un triunfo sería extraordinario yo de momento como digo si queremos una temporada más ojalá ganando pero si no es ganando aportando al equipo como digo creo que ya entró en una faceta un poco diferente quizás obviamente sin descartar victorias pero sí estar ahí para aportarles un poco a los compañeros a esa salida nueva que viene con muchas ganas Bueno Oscar háblanos un poquito de este recorrido cómo ha estado y pues cómo le ha sentado al equipo y teniendo en cuenta algo muy importante que es cómo van ustedes como en grupo pues obviamente la gente de los Corea y pues ve el nombre de Medellín que también es otra de las intenciones de esta rodada de este entrenamiento previo a lo que viene Sí obviamente con la cancelación de Antioquia hicimos este tour del Chivo está planificado para más adelante pero lo reprogramamos y bueno la verdad que disfrutando mucho de ir por muchos municipios por muchos departamentos poblaciones compartiendo con la gente la gente monta con nosotros un ratito nos acompañan tramos se hacen la foto la verdad que da gusto y obviamente estamos entrando muy bien hemos hecho días muy largos duros a buen ritmo el equipo está muy bien está un gran ambiente digamos de cara a Antioquia del Clásico RCN y estamos con muchas ganas entonces creo que es un acierto y como decimos da gusto compartir con la gente que la gente digamos nos salga a buscar nos pida fotos vean que el Team Medellín está ahí en las carreteras compartiendo y la verdad que vamos vamos bien vamos bien Diego y yo creo que el plus es que pues de la Ruta Medellín como tal es que el equipo viene y pues la gente también los va a poder va a poder rodar ahí al lado de ellos de Oscar de Fabio de todo el equipo digamos que es un aliciente del evento de Ruta Medellín ya es tradicional que todo el equipo acompañe incluso recuerdo que en la primera edición de este año se sacó un jersey para el equipo de Gregarios todos iban marcados como Gregarios porque ellos no participan sino que acompañan y para esos ciclistas recreativos que los ven a ellos en los noticieros en televisión como ídolos tenerlos al lado yo creo que es un aliciente y para ustedes me imagino también Oscar poder compartir con la gente que está en Ruta Medellín si es muy bonito de momento creo que disfrutamos mucho ese momento ese día y bueno el chivo lo hicimos con ese miramiento llegar a Medellín el sábado para el domingo compartir con toda la gente ya el sábado estaremos en la feria estaremos un poco ahí en la entrega de kits y el domingo acompañando a toda la gente compartiendo con ellos como hicimos la vez pasada siendo Gregarios de todos de los más fuertes de los más débiles contándole a Nést otras historias para nosotros es un gran premio tener ese reconocimiento de nuestros seguidores y bueno la verdad que es un día muy especial para nosotros en el cual disfrutamos de la bicicleta pero también digamos nos llenamos de energía para lo que viene porque esa energía que nos transmite toda la gente la verdad que es muy buena y nos alegra mucho Oscar, Diego aquí hablas de la ruta del tiempo que se va a cronometrar pero también van a estar subiendo la autopista Medellín-Bogotá Oscar también que es tradición ya habían hecho Palmas y ahora van por una ruta también Zamora Alto de la Virgen es uno de los tramos Sí la verdad que un recorrido muy bonito se cambia Palmas que es muy bonito que seguramente volverá a la ruta de Medellín pero ahora digamos un recorrido muy bonito la Medellín-Bogotá una subida rápida una subida que los recreativos saben hacerla saben tomar tiempos y va a ser va a ser un tramo muy bonito luego como ha dicho Diego la Alto de Medellín a Piedra Blanca es precioso bonito un puerto tipo Europa carretera estrecha curvas con rampas pronunciadas y la verdad que es muy bonito y luego un tramo que no conometra pero que es difícil y bonito es el Parque Arby un tramo hermoso con rampas también tipo Lieja-Bastón-Lieja y la verdad que la gente va a disfrutar mucho es un recorrido diferente pero muy bonito y con ese final en Indiana donde esperemos que haya una gran fiesta que haya un gran ambiente y como siempre estaremos rifando premios compartiendo con la gente que llegó a la meta que hizo el reto uno lo hicieron más rápido con mejores tiempos otro simplemente lo terminaron que es el reto de mucha gente así que ahí estaremos compartiendo con todos disfrutando de este gran ambiente y esta gran familia como es el ciclismo la cita es el domingo pero va hablando Oscar y nos va cambiando de tema en España el que cumple años paga invita ¿a dónde es que hay que llegar Oscar? así es a Pereira aquí al Hotel Móvich en Pereira aquí estamos en el Móvich que es un aliado nuestro del equipo y aquí estamos descansando para mañana afrontar otro día el Tiro del Chivo así que si quieren invitación ya saben caigan aquí a Pereira al Móvich menos mal eso se emite a las nueve la noche ya no les da tiempo a muchos para llegar porque Oscar contemos mañana cuáles son los otros dos tramos antes de llegar a Medellín mañana qué hacen y el sábado de regreso a Medellín bueno mañana vamos a reconocer la crono salimos de Pereira vamos a ir a Chin Chiná vamos a hacer tenemos intención de hacer dos veces la contrarreloj Chin Chiná Palestina la crono del clásico para entender ¿cierto? del clásico recién es una contrarreloj nueva que nunca se ha hecho digamos en clásico envuelta entonces bueno vamos a reconocer el recorrido bien analizarlo bien desarrollos cómo es la inclinación cómo es el terreno tipo de ruedas y estaremos ahí probando y después nos vamos para Manizales a ver la llegada de Manizales ya la conocemos pero siempre es bueno digamos recordar mirar otra vez analizar volvemos a Pereira a dormir y al sábado hacemos Pereira a Medellín para llegar a la ruta a Medellín a acompañar a la gente hay un dato un dato importante a propósito de ruta a Medellín muchachos que creo que que es un servicio social las vías cerradas durante el próximo domingo 2 de octubre a partir de las 6 de la mañana el evento sale de Telemedellín digamos que uno de los tramos importantes que puede generar mayor afectación es la autopista Medellín Bogotá ya la decía Checho esa va a estar cerrada de 7 de la mañana a 9 de la mañana desde Zamora porque los competidores llegan por la autopista norte cogen Zamora y ese es uno de los tramos cronometrados hasta el Alto de la Virgen descienden hasta Guarne para ingresar por Piedras Blancas así que atentos a esos cierres viales porque seguramente les toca a los que vayan a recorrer por estos lugares tomar rutas alternas tener un poquitico de paciencia y lo que si es claro es una vez pasa el recorrido inmediatamente se abre la vía inmediatamente se despeja bueno Oscar termina de pasar un feliz cumpleaños y pues muchas bendiciones para que sigan siendo muchos pedalazos más y gracias por estar con nosotros muchas gracias a todo a todo el equipo de Telemedium Sport la verdad que disfrutando como he dicho de la bicicleta y bueno que mejor cumpleaños haciendo lo que más le gusta a uno muchas gracias a todos los que me han felicitado un abrazo Oscar un abrazo para Oscar y pues muchachos ya finalizando este programa hay que decir que pues vamos a participar de este gran evento ciclístico que es que es Ruta Medellín bueno no presencialmente pero Telemedellín va a estar ahí no en la bicicleta vamos a cubrir el evento exacto son cerca de 80 kilómetros es una distancia digamos que para los recreativos es considerable porque digamos que el primer día estamos haciendo en redes sociales del equipo rápidamente unos videos diarios de los recorridos de ellos 216 kilómetros eso es una barbaridad estamos hablando de gente recreativa de ciclistas recreativos que 80 kilómetros o cerca de 80 kilómetros con esas inclinaciones ya es bien importante que han sido distancias para carreras femeninas en Colombia exacto una etapa competitiva bueno tuvimos un poquito de todo y pues despidiendo Ruta Medellín el próximo jueves les daremos el reporte de lo que ocurrió en esta competencia con esto despedimos nuestro programa de Telemedellín Sports en compañía del Team Medellín como siempre los jueves con mucho ciclismo nos vemos hasta luego chao chao ¡Suscríbete!